Sí, bueno, primero hoy, 10 de junio, se celebra el Día de la Seguridad Real a causa de que en el año 45 Argentina toma la primera disposición y cambia en el sentido de circulación de las calles. Antes teníamos el mismo sentido de circulación que Gran Bretaña. Desde el 10 de junio del 45 pasamos a tener el sentido de circulación que conocemos todos en la actualidad. Bueno, el tema de la seguridad real tiene varios andamiajes que la contienen. Nosotros trabajamos básicamente en educación. En este momento estamos en el aula de educación que tiene General Levalle para lo que es el dictado de curso de primeras licencias cuando alguien quiere extender la categoría de licencia o renovación a mayores de 65 años. Y después están los controles y otras cuestiones. Pero bueno, hoy se hace mucho hincapié en esto de educar. Pero bueno, estamos en una cuestión pandémica que no permite este tipo de educación que siempre plantea el tránsito que es ir al lugar, estar con la gente y charlar y tener un montón de cuestiones, de práctica que hoy no podemos. Hoy no podemos estar reunidos, aún todavía no podemos, pero sí hay un montón de proyectos para trabajar con Levalle en tránsito que una vez superados estos inconvenientes, volveremos a esas cuestiones. Nos ocurrió un dato curioso el año pasado cuando se realizaba este simulacro donde todos los actores participantes, los actores sociales realmente se manejaron de una manera increíble. Hubo muy buenas críticas para esta actividad, pero que no sé si lograron esa conciencia o ese impacto que se necesitaba en la gente, puesto que a las semanas venideras volvíamos a ver el grupito de chicos sentados en el cordón de la vereda allí en nuestra plaza. Sí, es como vos decís, la realidad nos muestra que no todo el mundo toma conciencia de la primera. A veces hace falta quemarse dos veces. A veces no alcanza con que se queme el amigo, tienen que quemarse uno. Entonces, el simulacro no deja de ser una simulación. Y si bien hay gente que tiene la capacidad de aprender por empatía, por lo que le pasa al otro, hay gente que hasta que no le pase no aprende. Entonces, ahí es donde la educación tenemos que reforzarlo. Es una cuestión que vos ves que le pasó eso, y vos decís, bueno, pero a mí no me va a pasar. Entonces, no tenemos esa empatía de que nos pueda pasar lo mismo. Entonces, termina sucediendo esto que comentas vos. A la semana ya volvió a haber gente sentada en el lugar donde se hizo un simulacro con gente sentada en el cordón. Pero bueno, eso no tiene que desalentarnos. Nosotros tenemos que seguir trabajando en el pos de un pueblo más organizado y gente más organizada a la hora de transitar y que aprendamos a transitar y respetar al otro. Sin lugar a dudas, y tomando como referencia a este simulacro, que como decíamos, tuvo excelentes repercusiones y excelentes críticas, no solamente en nuestra localidad, sino en la región, tenerlo como un elemento, ¿no? Como un elemento de concientización, si se quiere, o un elemento para que fuera punto de partida para otras actividades, ¿no? Sí, tiene varias aristas este tipo de eventos, simulacro. Uno es crear conciencia social, a través de eso poder hacer proyectos de educación, salir a los colegios a preguntarles quiénes vieron el simulacro, qué vieron, pero no lo pudimos hacer realmente por esta cuestión pandémica. Y la otra sirve para medir los tiempos de respuesta y la capacidad de respuesta de los sistemas de emergencia de genero que vaya. Se trabajó operativamente, se trabajó muy bien, el tiempo de respuesta fue muy bueno. Bueno, bueno, fuimos aprendiendo también en qué cosas podemos mejorar, que eso está muy bueno, porque a veces cuando la respuesta que se da es real, no hay quien esté tomando los tiempos y viendo qué se hace y qué no se hace, porque no hay personal ni tiempo para hacer esas mediciones. Pero un simulacro tiene eso, que hay gente que está dispuesta a hacer esas mediciones, y ahí uno puede ver qué cosas uno puede mejorar. Obviamente nadie en un accidente está reclamando que se pueda mejorar. Después, puertas adentro, cada una de sus instituciones tiene sus formas de trabajo. Pero como defensa civil y como cuestión del tránsito, de lo que nos está pasando en Levalle y lo que está pasando a nivel mundial, fue muy bueno para medir la capacidad de respuesta. En tu paso por Europa, y lo hablábamos en ocasiones anteriores, viste muchas cosas que se diferencian de la cultura de educación vial que tenemos. Si es que la tenemos, a lo largo de todo este tiempo que has tenido, bueno, en medio de una pandemia y demás, ¿has podido seguir reevaluando la situación? ¿Has podido seguir tomando este parámetro de lo que viste cuando fuiste a España y lo que pasa en nuestro país? Sí, en realidad uno tiene acceso a mucha información, gracias a un montón de gente solidaria de otros países. En grupos que tenemos de WhatsApp hoy nos permite la tecnología, tener un Zoom con gente de otro país y charlar y ver sus realidades, no tanto por haber viajado, sino porque la gente que vive en otro país te comparte esa experiencia. Argentina tiene una cultura de no me va a pasar nada. Pero bueno, estamos una generación atrás de otro país, una generación atrás en cuanto a que el nivel de accidentología se nos está presentando en esta generación, cuando en los años 80, 90 se empezó a presentar en otros países del mundo. Se desarrollaron en la compra de vehículos, básicamente tuvieron mucho más vehículos, accedieron y empezaron a tener más accidentes. Entonces, podríamos decir que los niñitos que hoy reciben educación en General de Valle, en Europa ya son los tipos de 30, 40 años. Entonces, hay una relación de generación. Eso sí es visible, que tenemos esa forma de ver el tránsito. No, no va a pasar nada, no pasa nada. Son todos permisos que nos vamos tomando y es una cultura que tenemos. Bueno, una cultura de él no es necesario. ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? Pero en todos los niveles de seguridad. Cuando uno habla con alguien de seguridad industrial, el uso de la antiparra, el uso del botín, parece que todo lo de seguridad es incómodo. Bueno, es hora de ir cambiando eso. Pero creo que la diferencia más grande está en esa cultura de que a nosotros no nos va a pasar. No digo que todo el mundo sea así, pero hay una gran mayoría de que a mí no me va a pasar nada. Cuando en otros lugares la gente está viendo qué puedo hacer para que no le pase. Son dos formas de pensar, ¿no? No me va a pasar nada, o qué puedo hacer para que no me pase. Centrémonos un poco en esto que decías de los niñitos que hoy están teniendo los primeros albores de lo que es la educación vial. Nos ha ocurrido, como comunicadores, me imagino que a ustedes más, van a los jardines, donde ya empiezan a tener un poco más de conciencia sobre el cuidado, el tránsito y demás. Y los chicos son como una esponja que absorben. Pero al momento de subirse al auto con papá o ir en bicicleta con mamá, somos los adultos los que fallamos. Los chicos muchas veces suelen tener esta interna en la familia. No pases que el semáforo está en rojo. No vayas en bicicleta por acá porque vamos en contramano. ¿Cómo hacemos entonces para combatir eso? O sea, reformulo la pregunta, ustedes como entidad tratando de generar conciencia y los padres que son los referentes de los niños, todavía en el limbo en cuanto a la seguridad vial. Sí, si fuera que los niños tuvieran la manija del tránsito, ya se hubiera solucionado. Porque el niño es dócil, está dispuesto a aprender. El adulto no, el adulto ya sabe todo. ¿Por qué le va a enseñar a un adulto? El adulto parte de la premisa, en su mayoría, que ellos ya saben. Ahora, el niño no, el niño es esa esponja que hubo allí con capacidad de aprender y reconocer un error. No así una persona, vos parás a una persona adulta y porque no tenía el cinturón y tiene mil excusas para decirte por qué no lo usa. Cuando un niño te prestaría atención de por qué tiene que usarlo. O sea, son distintas las formas de proceder ante una realidad. Sí, si uno sale al levalle, la mayoría de las bicis en contramano son conducidas por adultos, no por niños. No son chicos de 5 años o de 10 que andan en contramano. La mayoría son adultos. Está lleno de adultos circulando en bici en contramano. Y si vos le decís algo, no, a ellos no les importa. Ellos así, es así. O sea, yo creo que hay una generación, yo siempre digo que está perdida y peleo con los de mi generación, porque es la generación mía y ya está perdida. Una generación que creció así, no quiere modificarse, así le alcanza para vivir y él tiene razón. Es una generación con la que es muy difícil, por eso siempre se apuntan los cañones educativos sobre los más chicos, para que después cumplan porque están convencidos. Ahora, cuando yo digo que la generación mía está perdida, no es que está perdida que no tiene que cumplir la ley, es que si no la cumple, hay que sancionarlo y pagar una multa. Entonces, va a dejar de hacerlo para no pagar, pero no lo va a hacer por conciencia. La idea es que los niños no lo hagan por miedo a que le cobren, que lo hagan porque entiendan que es mejor para todos. Y que el adulto, como que lo entiende, que no lo haga para no pagar. O sea, pero son dos lugares distintos. El adulto es como que no lo recuperamos más, entonces, bueno, que deje de hacerlo por miedo a la sanción. Y el niño dé muy la posibilidad de que lo haga porque está convencido de que tiene que hacerlo, de que es mejor para él y para todos sus compañeros. Entonces, la separación es así de culturalmente cómo viene uno y cómo estamos los otros.